Hola, buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpa, pero ¿a quién? Ah, pues estaba en el punto de partida. Estoy aquí en el punto de partida y me dice que ya vas a medio camino. Sí, ya inicié el viaje. Yo te sigo, ¿eh, amiga? Del carro. Espera, déjame checar algo. O sea, no sé, te sigo aquí. ¿Cómo subiste? ¿Qué onda, mi gente? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos en la aplicación del Amy Móvil. El día de hoy traemos mucha chamba, así que vamos a darle con todo. Espero que estén teniendo un bonito día. Y vamos a ver con qué tipos de pasajeros nos encontramos el día de hoy. Así está ahí. Ay, como que va a una fiesta, qué bonita. Bueno, ya se va a subir la chava, ya saben, actúen normal, ¿ok? ¿Está abierto? Ay, bueno, no me escucho, pero está abierto de este lado. Hola, buenas tardes, Lupita. Buenas tardes, tiempo, buenas tardes. Listo, pues voy a iniciar tu viaje, señorita. Sí, no, es que tiene que quedar listo ya. Bueno, igual me dejan los papeles ahí en la oficina, yo voy a llegar más temprano, y voy a empezar a hacer porque sí, de verdad, estamos atrasados. Ok, le dices a Gabriel que le marque, por favor. Sí, es que de verdad necesito ya, ya, ya. Me urge tener eso mañana tempranísimo, porque si nos hemos atrasado mucho, y si no, nos van a dar la regañada. Disculpa, ¿puedes cerrar bien la puerta? Ah, ok, sí, gracias. ¿Está bien? Sí, gracias. No sé si yo ahorita ya voy para allá, pero... Bueno. Sí, buenas tardes. Disculpa, pero ¿a quién? No me salí. Ah, pues estaba en el punto de partida... Estoy aquí en el punto de partida, o sea, me dice que ya vas a medio camino. Sí, ya inicié viaje. Yo te sigo, ¿eh, amiga? No, pero, o sea, como, no, yo ya inicié viaje y yo la recogí allá afuera del carro. Espera, espérame, déjame checar algo. Sí, o sea, no sé, tú me sigo. ¿Cómo subiste? Bueno, no hay necesidad de que me esté gritando, señorita, déjeme revisar la aplicación y ahorita le resuelvo. Vemos un momento. Oye, ¿cómo no te voy a gritar? O sea, si... ¿Quién sabe qué subiste? O sea, ¿me tienes esperando? ¿Tú crees que tengo tu tiempo? Mira, ¿sabes qué? Creo que sí hubo una confusión y la chava se equivocó de vehículo. Pues claro que hubo una confusión, yo aquí sigo. Yo me imagino que estás muy molesta, este... Estoy muy molesta, fíjate, me vas a hacer llegar para mi compromiso. No, señorita, igual si quiere, mire... Oye, es que no tengo tiempo para esto, es muy bueno. Igual si quiere, cancela el viaje o paso por usted, nada más deme un segundo, me voy a regresar. Pero déjeme... No, ya ni venga, o sea, ya ni venga. O sea, te voy a bajar de calificación, ni siquiera no, güey, te voy a reportar. No, es que no hace falta que se ponga agresiva, realmente... Te voy a reportar para que te quiten, no sé, tu licencia o qué sé yo. No sé qué es lo que les hagan ahí en la empresa esa. Mire, es un error humano, la chava se confundió, yo también me fui con la idea al confirmar. Güey, pues, ¿estás qué? Ah... Ni siquiera puedes hacer una sola cosa, que es literal subir al pasajero que te toca llevar a su destino. Estoy aquí como... ...esperando mi transporte, aparte que todavía te tardaste en llegar. Muchacha, ya no tuvo la culpa. Señora, usted puede esperar como a usted se le dé la gana, si quiere esperar de esa manera, pues, adelante. Ah, mira, que igualada. No, pero pues si usted me está... Todavía que por nosotros traga. Pues si usted me está gritando... O sea, nosotros los pasajeros somos los que tenemos la razón. Usted tiene toda la razón. ¿Te trajeron en tu trabajito de quinta o qué? Pues este trabajito de quinta... Güey, qué bueno que no la subiste. Si hubiera que llegar tarde a mi destino, mejor hubiera pedido un taxi libre, güey. Bueno... ¿Puedo irme? Sí, de ruta. Bueno, señorita, yo realmente lo último que... Sí, güey, ya, tú voy a cancelar y te voy a reportar. Bueno, me colgó. Es que sí... Uy, discúlpame, amiga. Es que tengo muchísimo trabajo y no me fijé que me había cancelado y era una camioneta igual. No te preocupes. Entonces, ahorita que me fijé, vi que me canceló. Sí, según yo... Disúlpame, bro, discúlpame. Uno confirma preguntando el nombre del cliente, del pasajero. Y como tú me dijiste, o sea, yo me fui con la finca, ¿no? Sí, es que sí, también me llamo igual. Sí, no, y aparte es muy raro que uno se confunda. Por lo regular, ustedes checan las placas. Sí, sí, sí. No, sí, fue mi culpa, yo sé que no fue tu culpa. Es más, lo mismo estaba con tarjeta, pero igual yo traigo nada más 50 dólares donde me puedas dejar, yo te los doy, no pasa nada. No te preocupes, te llevo a tu destino nada más que me das direcciones porque no pasa nada, no te voy a dejar aquí tirada ni te voy a bajar. Igual, si quieres dejarme por el solera, está perfecto para mí. Ah, bueno. No, 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 discúlpame, de verdad. Y qué grosera, la verdad es que no me arrepiento de verme subido ya nada más porque como fue de grosera contigo, no debió por qué tratarte así. No, no. O sea, no es tu culpa. No, y sabes que sí me mandó un mensaje como de, ¿qué y dónde estás? O no te veo, pero no lo noté. Yo te siento súper apenada, no quiero que te vayan a regañar o que te vayan a mostrar. Lo más seguro es que sí me vaya a reportar. Ay, discúlpame, discúlpame, ¿qué puedo hacer por ti? Perdóname, de verdad. No te preocupes, a nosotros nos dan el poder de, bueno, la ventaja o el privilegio de poder explicarnos y si tenemos cómo comprobar, pues, o sea, no tiene que haber ningún problema. Ya si me reporta o algo, pues, ya ni modo. Ay, no, pero qué mala onda. No, si esta señora a lo mejor tenía prisa o algo y dijo, pues, la mugorocé un rato y me desquito. Ay, pues sí, tenía prisa que agarrar a otro Uber y, no sé, gastó su tiempo en estar criticando y estar maltratando a la gente. Pues sí, total, ¿no? Pierde más tiempo en pelear que en solucionar. Pues sí, que lo que lo pide. Sí. Y yo siempre he pensado eso. Primero hay que encontrar soluciones a seguir con el mismo problema, pues eso no le iba a ayudar en nada. Bueno, pues, mira, para la próxima, por favor, confirma tu vehículo. Sí, de verdad, disculpa. Por tu bien y el de los demás. La seguridad más que nada. Mira, de tu viaje, ¿cuánto te salía el pasado? 100 pesos. Ah, bueno, está bien, así lo manejamos. Mira, lo que traigo, los 50. Ay, no, es mucho. Es que no, vete y te hice que dieras vuelta y todo lo que te dijeron, no, por el mal rato. No, no te preocupes, de verdad, es mucho. Pues es un error humano y se vale. Entonces, pues ya, ni tú ni yo. Listo, te voy a dejar de este lado, ¿está bien? Ok, sí, aquí está bien la parte. Aquí, listo. De verdad, no chichas. No, 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 no hace falta, no hace falta. No te preocupes, que te vaya muy bien. Nada más cuidado ahí con la puerta, que se pone duro. Ahí está. Muchas gracias. Al contrario a ti. Y bueno, mi gente, pues así terminamos nuestra jornada del día de hoy. Gente enojada siempre va a haber. Cosas malas siempre van a pasar. A final de cuentas, nosotros decidimos cómo reaccionar. Si tienes solución, solucionalo. Si no tienes solución, pues lo que sigue. Respeten a la gente, respétense ustedes mismos, valoren sus ideales. Les dejo mis redes sociales para que se suscriban, etiqueten, comparten y me regalen su like. Yo les mando un besote con todo mi amor. Y en la parte de abajo hay un link que tiene fotitos especiales para ti. Te quiero mucho, pórtense bien. Un besote y sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!